Kale, nacida del aspecto de la justicia, tomó la espada de su madre y juró purgar la tierra del mal en una cruzada implacable. Su poder aumenta en el curso de la partida, a la vez que envía oleadas de ardiente furia celestial para impartir a los injustos su juicio final. Los gustos prevalecerán. Bienvenidos a la presentación de Kale con... Migo porque el Profet Rai se fue de sabático. La pasiva de Kale es Ascenso Divino. A lo largo de la partida, Kale se acerca a su forma celestial, lo que aumenta velocidad, alcance y poder a sus ataques básicos. Si el mal crece, yo también. En el nivel 1, Kale acumula furia justiciera y sus ataques básicos aumentan su velocidad de ataque. Al máximo de acumulaciones, Kale entra en exaltación y obtiene velocidad hacia enemigos. En el nivel 6, Kale despliega dos pares de alas y lanza oleadas de fuego que infligen daño adicional durante exaltación. En el nivel 11, Kale se deshace de su casco y recibe otro par de alas, lo que indica que ahora ataca a distancia. Al nivel 16, Kale se transforma en una campeona de la justicia y empuña dos espadas, tiene exaltación permanente e inflige daño verdadero con las oleadas de fuego. La E de Kale, Espada Fuego Celeste, tiene un efecto pasivo y uno activo. De forma pasiva, sus ataques infligen daño mágico adicional. Al activarla, el siguiente ataque básico de Kale será a distancia e inflige daño adicional según la vida faltante del objetivo. Después de ascender al nivel 6, también daña a los enemigos cercanos al objetivo. Explosión Radiante atraviesa al primer enemigo alcanzado, inflige daño, reduce sus resistencias y ralentiza a los demás enemigos alcanzados. Bendición Celestial cura a Kale y al campeón aliado objetivo y les otorga a ambos una ráfaga de velocidad. Es una mejora de corta duración, así que es mejor usarla para evitar ataques enemigos y no para persecuciones largas. Kale decide quién vive y quién muere. Su juicio divino hace que un aliado se vuelva invencible durante unos segundos y luego purifica el área a su alrededor con una lluvia de espadas resplandecientes. Kale puede moverse al canalizar, pero no puede atacar o lanzar otros hechizos hasta que las espadas caigan. Esto significa que a menudo es mejor usar tu definitiva en un aliado que pueda ser agresivo contra el enemigo. Lo salvarás de la muerte e infligirá mucho daño a la vez con tus espadas. Para que Kale realmente pueda impartir su justicia, debe ascender a su forma final lo más rápido posible. Su juego temprano puede ser complicado, así que sé defensivo para no ser la presa de tus enemigos. Usa Explosión Radiante y Espada Fuego Celeste para matar súbditos a distancia. Si te acercas mucho a una pelea, te cortarán las alas. Pide ayuda a tus aliados para sobrevivir a lo más difícil del juego temprano. Usa Juicio Divino para intervenir, volver la pelea a tu favor y así llevarte el asesinato. La Justiciera destaca al alcanzar el nivel 11, donde comenzará a repartir justicia a sus enemigos. Ataca bajo torretas con Juicio Divino y con ataques de fuego en ráfaga para derretir a los enemigos. ¡Cuánta exaltación! Ya que la apoteosis de Kale esté completa, lleva tu cruzada por todo el mapa para alcanzar la victoria. Dirige a tu equipo a la batalla, protege a tus aliados clave y condena a tus enemigos a una rápida ejecución. ¡Ganarás las peleas justo como lo planeaste! Si buscas una gloriosa paladina que se convierte en un agente del castigo divino, asciende con Kale e imparte la justicia. Para más información de la Justiciera y su hermana desolada, vuela hacia los enlaces de abajo. Y recuerden, el mal nunca triunfa.